Música Amigas y amigos, bienvenidos al noticiero del servicio de contratación de obras. Enseguida les presentamos la información institucional más relevante de los últimos días. Acompáñenos. La máxima autoridad de SECOV, Ingeniero Joy Jaramillo, cumplió agenda en Santa Elena. Conozca más sobre las obras que se ejecutan en esta localidad en la nota a continuación. El SECOV ejecuta la unidad educativa Eugenio Espejo, misma que en aproximadamente 5.800 metros cuadrados de construcción, cuenta con bloques de aulas, sala de profesores, bloque de administración, cancha de fulbito, áreas de exteriores, patio cívico, laboratorios de química, física, tecnología e idiomas, entre otras. Esto es lo que hace el gobierno del presidente Lenín Moreno. Esta obra la ponemos en sus manos en los próximos días. Estén ustedes en cuidados en que se les otorre mantenimiento. Esto garantizará el progreso y desarrollo de un sinnúmero de estudiantes. Esta obra que inició su construcción en 2017 ya cuenta con el 99% de avance y una vez finalizada será perdurada para el inicio del entrante año escolar en la región Costa. Este centro educativo tiene una capacidad para albergar a 1.140 estudiantes por cada jornada, quienes recibirán servicios de educación inicial, básica y bachillerato respectivamente. Asimismo, más de 68.000 habitantes de esa localidad se benefician del progreso y desarrollo que trae consigo esta infraestructura. El gobierno nacional del presidente Lenín Moreno está presente en Santa Elena, está presente en todo el país. Para nosotros hay prioridades claras que son las que generen equidad. Cómo la atención y la educación al mejor nivel, como esta escuela que estamos viendo que va a servir a más de 2.000 niños de la península de Santa Elena a partir del mes de abril. La salud pública de El Oro se fortalece gracias a las obras que el SECOVE ejecuta en esa provincia. Enseguida, más información. Una de las grandes obras que se ejecutan en la provincia de El Oro es el Hospital Básico de Piñas. Para constatar su avance constructivo de primera mano, la máxima autoridad del SECOVE, ingeniero Joey Jaramillo, arribó a este cantón, donde ratificó el compromiso de la institución en culminar lo antes posible esta infraestructura hospitalaria. Se enmarca a un cronograma de trabajo, el contratista está cumpliendo, estamos haciendo obras exteriores y como ustedes ven, en cuanto al interior de la infraestructura, ya están casi ultimando detalles. Esta obra, que está en la etapa final de su construcción, presenta un avance físico del 93% y tendrá los servicios de hospitalización, consulta externa, cirugía, neonatología, laboratorio y rehabilitación. Estamos totalmente satisfechos con esta gran obra del gobierno nacional, que se ha dado en nuestra provincia y específicamente en el cantón Piñas, que es para Balsas y Marcabelí, y con el apoyo que se le daría a los cantones vecinos de Basaruma, Portobelo, Atahualpa, inclusive, podríamos decir, un apoyo, un contingente para la provincia de Loja, el cantón Chahuarpamba. Además, el ingeniero Jaramillo compartió momentos de confraternidad con la familia de Walter Morocho, uno de los próximos beneficiarios, quien se muestra agradecido con la gestión que el gobierno nacional realiza en la provincia de El Oro y en el país. En que ya estamos palpando la terminación del hospital de Piñas, en lo cual va a beneficiar a muchos orenses. Previo a la visita del secretario de Estado, autoridades zonales y personal técnico del SECOP verificaron el reinicio de los trabajos de construcción de los centros de salud tipo C, Brisas del Mar y El Paraíso, ubicados al noroeste de la ciudad de Machala, que beneficiarán a aproximadamente 35 mil habitantes. Las dos obras superan el 30% de avance de obra. Se está ejecutando obras de calidad que permitirán a los usuarios entregar servicios que presentan todas las características de una infraestructura de calidad al servicio de los ciudadanos como un compromiso del gobierno de todos. Es momento de la trivia SECOP. En una de nuestras notas se encuentra la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántos empleos ha generado la construcción del Hospital Básico de Piñas? A-120, B-1000 o C-400. Participa y quédate con nosotros. Al final del noticiero conocerás la respuesta. La unidad educativa El Fortín está próxima a entregarse, así lo anunciaron las autoridades en el recorrido de obra. Entérese más en la nota a continuación. En la parroquia Tarki de la provincia de El Guayas, el servicio de contratación de obras ultima los detalles para la entrega de la unidad educativa estandarizada Rumiyawi, que beneficiará a 1.140 estudiantes por jornada educativa. Estamos excelentes. La gente que se prepare, los alumnos del sector más que todo. Esperemos que sean como las otras unidades, con buena enseñanza más que todo. Al menos 4.400 metros cuadrados de construcción forman parte de esta infraestructura educativa, como bloques de aulas, área administrativa, canchas de uso múltiple, entre otras, que muy pronto entrarán en actividad escolar en el régimen Costa. Los niños que están más cerca ahí, que ya uno ya no puede irse tan lejos hacia otros lados, que a veces les toca madrugar y todo eso. El SECOP ejecuta y entrega unidades educativas para mejorar la formación académica de miles de niños y jóvenes en el país. Así lo aseveró la máxima autoridad del SECOP, ingeniero Joey Jaramillo. Estas generan un futuro mejor para los ciudadanos que se van a educar en esta unidad educativa. Eso es lo que hace el Gobierno Nacional, eso es lo que hace el licenciado Lenín Moreno y por ende nuestra institución, a fin de que los ciudadanos tengan un mejor estilo de vida. A continuación, les presentamos las actividades internas realizadas por las diferentes direcciones de nuestra institución. El director general de nuestra institución, ingeniero Joey Jaramillo, felicitó a Cristian Jarrín, de la Dirección Nacional de Fiscalización, y a Juan Barreno, de la Coordinación Zonal 3, quienes han sido designados servidores del mes. Además, exhortó a seguir siendo ejemplo dentro de la comunidad SECOP y así mejorar la gestión de esta entidad. Enseguida les presentamos lo más destacado del SECOP en las redes sociales. Juan Pérez nos comenta, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Los felicito por aportar con su granito de arena para mejorar este país, para que los jóvenes se eduquen y tengan un lugar digno donde hacerlo. Asimismo, Creza Ecuador menciona, Obras como estas benefician grandemente a los pescadores y a sus embarcaciones. Manaví se cubre con obras de primer nivel. Y regresamos con la trivia SECOP. La pregunta de hoy fue ¿Cuántos empleos ha generado la construcción del Hospital Básico de Piñas? A. 120 B. 1000 C. 400 Y la respuesta correcta es C. 400 Producto de la construcción de este hospital se han generado 400 empleos directos, fomentando así la mano de obra local y la reactivación económica de la zona. Hasta aquí con esta nueva edición. Recuerden que pueden conocer más acerca del SECOP visitando nuestra página web www.contratacionobras.gov.es o a través de nuestras redes sociales. Agradecemos su sintonía y a todos los medios de comunicación que retransmiten nuestra información. Esperamos seguir contando con su confianza. Nos reencontramos en una siguiente edición. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!